Hola amigos, soy Iko Margalef de AstroCity.es y hoy vamos con un nuevo vídeo sobre el Polemaster de QHI. Vamos a analizar en profundidad esta pequeña gran herramienta para los astrofotógrafos de cielo profundo. El Polemaster de QHI es un pequeño dispositivo capaz de poner en estación cualquier montura ecuatorial con una precisión de hasta 30 segundos de arco, donde nuestros ojos no son capaces de llegar. Se terminaron los problemas de deriva. Verás que To Go To se convierte en una herramienta mucho más precisa. Polemaster consta de una pequeña cámara con un objetivo de 25 milímetros, combinación que nos ofrecen 11 por 8 grados del cielo, o lo que sería lo mismo, 22 por 16 lunas llenas. Es mucho trozo del cielo que después veremos en pantalla, con lo que cuando empezamos a montar nuestra montura ecuatorial solo hace falta apuntar hacia el norte con cualquier brújula magnética. Polemaster viene con un soporte específico para cada montura ecuatorial. También nos viene una llave Allen que nos permitirá atornillarlo al cuerpo de nuestra montura. Si nos fijamos, vemos que nos deja pasar la luz, con lo que si vamos a realizar una sesión de astrofotoplanetaria o una observación visual y no necesitamos la precisión que nos da el Polemaster, nos deja seguir utilizando nuestro buscador de la polar. Cuando vayamos a utilizar el Polemaster, simplemente lo atornillaremos con el tornillo que está en el propio soporte y lo dejaremos fijo ahí. El siguiente paso es instalar el cable que va desde el propio Polemaster hasta nuestro ordenador y después tenemos que tener paciencia hasta que se haga bien oscuro. En la propia caja del Polemaster viene una tarjeta con la dirección de descarga tanto del driver como del software necesario para utilizar Polemaster. De todas maneras, nosotros te lo pondremos en la descripción del vídeo. Una vez conectada la cámara al ordenador, lanzaremos el programa. Lo primero que debemos hacer es darle a conectar y si nos fijamos, veremos que la estrella más brillante que nos aparece en la imagen tiene que ser la estrella polar porque si hemos apuntado nuestra montura hacia el norte con una brújula, como os he explicado antes, y hemos puesto los grados de latitud correctos que estamos en el planeta, la única que nos puede salir es la estrella polar. Si nos fijamos también, veremos que hay un círculo aquí en la parte izquierda superior. Es una ampliación de por donde yo paso con el cursor. Bueno, una vez ajustados los parámetros de exposición y ganancia, le daremos a Finishing. Es momento de hacer doble clic sobre la estrella polar. Como podéis ver, nos ha aparecido una plantilla superpuesta que tenemos que rotar con este deslizador y la ayuda de las flechas del teclado hasta que nos coincidan las estrellas con los circulitos. Primero lo giro así rápido y después lo dejo más fino con el teclado. Bueno, la estrellita está ahí. Una vez hecho esto, le daremos a Success. Nos dice que si queremos recordar la última vez que alineamos el Polemaster, vosotros la primera vez que arranquéis el programa, esto no os aparecerá, pero después sí que os aparecerá cada vez que utilicéis el Polemaster. Como es una operación que cuesta muy poquito, yo siempre le digo que no. Es momento de hacer doble clic sobre alguna estrella que esté cerca de la polar y que nos acordemos de cuál estrella va a ser. Yo en este caso voy a hacer doble clic sobre esta. Es momento de soltar el embrague de la montura y girarla hacia el oeste. Suelto el embrague y la giro hacia el oeste unos 30 grados. Cuando ya he hecho esto, vuelvo a apretar el embrague y le digo Finish it. Hay que recordar qué estrellita habíamos hecho porque lo tenemos que volver a repetir. Le damos doble clic y tenemos que girar hacia el oeste o hacia donde nos indica esta flecha. Vuelvo a soltar el embrague y giro la montura acompañándola con la mano suavemente otros 30 grados más. Una vez haya hecho esto, vuelvo a apretar el embrague y le daría a Finish it. Ahora es momento de hacer doble clic sobre la misma estrella. Vemos que nos aparece un círculo y la estrella justamente está en un borde. Pues ahora suelto el embrague de la montura y hago que recupere la posición inicial acompañándola con la mano. Si la estrella sigue el círculo como es el caso que lo está siguiendo perfectamente, es que lo hemos hecho bien. Ahora ya tenemos correctamente alineado el Polemaster. Le daremos a Correct y ahora tenemos que dar otra vez doble clic sobre la estrella polar. Vamos a intentar dejarla lo más fino posible. con la ayuda de la ampliación superior. Otra vez voy a utilizar el deslizador o en este caso ya directamente pues las flechas del teclado. Cuando ya tengo las estrellas todas dentro de los circulitos le daría Success. Ahora es momento de con los tornillos de Altitude y Azimut subir o bajar la montura hasta que la estrella polar nos tenga que ir justamente en este círculo de aquí. Para eso, pues ya voy a dejar el cursor ubicado a donde tengo que dejar la estrella polar e iré moviendo la montura con los tornillos de Altitude y Azimut hasta dejarla lo más preciso posible centrada. Veo que es al contrario pues corrijo es una operación simple y rápida que en cuanto hagáis dos o tres veces os va a costar cada vez menos. La dirección contraria cuando ya la tengo lo más centrada posible le daría a Finish. En este momento me va a pedir que vuelva a hacer doble clic sobre la estrella polar y vuelve a aparecer otra vez la plantilla pues utilizaré las flechas del teclado porque ya la tengo muy cerquita. Como ya tengo las estrellitas dentro le daría a Success y ahora el propio programa ya me dice que tengo que clicar sobre el botón de Start Motion y si os fijáis aquí esto es una ampliación de este cuadradito o sea que ahora voy a volver a mover los tornillos de altitud de Azimut para hacer un ajuste totalmente preciso y esto os recuerdo que lo estoy haciendo sentado desde la silla. Es una posición mucho más cómoda que la habitual para poner en estación una montura ecuatorial a través del buscador de la polar. Bueno cuando hemos hecho esto ya le podemos dar a Finishet porque hemos terminado la operación. Lo siguiente sería desconectar y apagar el programa y lanzarnos a una apasionante noche de astrofotografía. Bueno amigos espero os haya gustado no olvidéis darle like y compartir nos vemos en el siguiente vídeo de AstroCity.es y